Vamos a hablar con la concejal UCR Cambiemos, Nora Polich, que está con nosotros. Nora, como siempre decimos, una concejal que tiene unos años, pero por el trabajo que ha hecho en el Consejo Deliberante son las personas que más conoce del funcionamiento, de la elaboración de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nora. ¿Qué tal? Buen día. Siempre te preguntamos lo mismo. ¿Cuánto tiempo en el Consejo Deliberante desde tu primera actividad? En realidad, ya este diciembre cumplo 32 años en la municipalidad. Cuando dijiste unos años, voy a cumplir 50, o sea que no son tantos. No, no, pero yo hablaba de la municipalidad. Claro, pero es toda una vida dentro, dentro de una estructura que no es papel, es nada más, sino es gente, son afectos, son broncas, bueno, es una confluencia de muchas cosas, pero bueno, uno ama lo que hace, así que ahí está. De los concejales radicales que pasaron ahí por el lugar donde vos estabas, no sé, hay tantos, por cierto. Muchísimos. Algunos radicales que después tomaron otro camino, siempre dentro del radicalismo, me acuerdo de, por ejemplo, Juan Roque Castelnuovo, que anduvo ahí por el bloque. No sé, algunos emblemáticos. ¿Para vos hay alguno o algunos que te quedaron, no sé, o porque era la persona que más gente atendía, porque lo venían a ver, porque, no sé, tenías un cariño en particular? Mirá, recuerdo de todos, por supuesto, y nos ha tocado en el último tiempo, que hay muchos que hemos tenido que ir a despedir también. No hace mucho, estuvimos despidiendo a María Equisa, bueno, a Mérico mismo, que ya es otra cuestión de afecto. Yo le digo a Mérico, que le decía a Mérico, ¿no?, que siempre fue el responsable de haber firmado el decreto, que se hiciera cargo de lo que había creado, porque firmó el decreto de ingreso en el municipio, ya casi terminando la gestión. Muchos, Cacho Equisa, Hugo Escribano, Hugo Escribano es parte de mi familia, además. Claro, ¿qué característica tenía? Porque si hay un concejal al que venía, a ver, venían a verlo y él iba a ver a mucha gente. Sí, por supuesto. En realidad era un conjunto que hacían con Carlos Fernández, cada uno con su impronta, sus características, y la verdad que en ese momento éramos tres nada más en el bloque, que estábamos permanentemente, era como mucho, pero logramos un equipo que ellos salían, bueno, yo me quedaba en el bloque haciendo las tareas administrativas y se complementaban mucho, cada uno con su personalidad, obviamente, Jorge Renis, no me quiero olvidar de gente, pero bueno, pasaron tantos, y gente que yo mantengo en mi afecto y hoy particularmente de una persona que recuerdo mucho y que voy a ir a visitar, Enrique Isasmendi, que fue una persona quizás de los concejales de ese trabajo más calladito, pero una persona que sumaba, más calladito, digamos, a la exposición pública, pero una persona entrañable, con un rigor de lo que se debe, que también uno de cada uno va dejando en la vida de uno un camino, ¿no? Claro. Y por supuesto que Carlos, que me ha enseñado por propia voluntad mía quizás de aprender, pero Carlos es una persona muy generosa para enseñar. Un gran estudioso Carlos también, ¿no? Sí. Carlos Fernández. Sí, sí, Carlos Fernández, además de estudiar todos los temas, es una persona que le mete horas a lo que hace, le mete camino, recorrido, y cuando habla lo hace sobre una base de conocer el tema, digo, y eso marca mucho a cada uno, a mí me gusta mucho estudiar los temas y tener seguridad cuando emite una opinión, por lo menos dentro de lo que puedo, y cada uno me ha ido dando eso, Enrique quizás el rigor a que las cosas sean como deben ser, Carlos el estudio y el marco y mirar para adelante, hubo ese trato emblemático que tiene con la gente, esa calidad de empatizar con el otro y buscar una solución de la manera que fuera y cuando no se puede decir no, pero lo intentamos, y bueno, cada uno ha dejado una huella. Bueno, está Nora Polich con nosotros, hablemos de algunos temas de actualidad, acaba de realizarse el viernes una nueva jornada del Ateneo del tercer siglo, siempre le digo el tercer milenio, no, es del tercer siglo, con la presencia, bueno, de un hombre que sabe mucho de movilidad urbana, estamos hablando de Oscar Negro, un hombre que ha investigado y que sigue investigando, contanos un poco cómo anduvo esta actividad. Mira, la actividad era la actividad prevista que teníamos dentro del marco del Ateneo, que recordemos que confluimos ahí diferentes individualidades, dentro de la coalición a que aspiramos que sea, cambiemos una coalición completa y nosotros, desde mi lugar lo hablo como radicales los que componemos este Ateneo, no dejando de lado nuestra pertenencia partidaria porque seguimos siendo profundamente radicales, aceptando orgánicamente una decisión del partido que a algunos puede haberle costado más, hubo muchos convencidos desde el primer momento, yo me incluyo más entre los radicales nostálgicos que quizá les costó más aceptar la decisión hasta el día que sucedió. Ahí lo aceptaste. Es que en este tipo de cosas yo creo que, bueno, también hay una cuestión de rebeldía propia de la juventud donde uno también ha transitado esos momentos y ha rezongado y ha luchado en contra de algunas cuestiones que creía, pero cuando uno se va poniendo más grande quizá se vuelve un poco más orgánico y entiende las cuestiones más ampliamente, digo, no solamente desde lo que es nuestro lugarcito en el mundo que es Tandil, que tiene algunas especificidades, un gobierno municipal exitoso que transita su cuarto año de gestión, no es lo que sucede en otros lugares y quizá viéndolo entre en el marco de una nación en la cual la hegemonía que se estaba dando en ese momento política en un montón de cosas en las cuales no estábamos de acuerdo, quizá la solución fue esta coalición parlamentaria en su momento, electoral, parlamentaria y que debería ir caminando al desenlace de una coalición de gobierno, con alternancia por supuesto. ¿Qué falta todavía para eso? Se está caminando, es como cualquier construcción nueva, es una convivencia que se dio en el camino de construcción y yo creo que se puede ir caminando en función de eso, es una cuestión de adquirir confianza, de funcionamiento, lo que pasa que también este tipo de armados te encuentras dentro de la ejecución de políticas públicas y de gobierno, es mucho más difícil. Con todo lo que eso implica. ¿Es Marcos Nicolás el líder de este Ateneo, de este espacio nuevo? Mirá, Marcos es uno más, él trabaja transversalmente siempre dentro de nuestra conformación, es una de las personas que por supuesto sobresale por sus características, pero nosotros nos manejamos en la toma de decisiones y en la charla muy horizontalmente, podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no, hacemos lo que hacemos siempre, aceptar las mayorías y discutirlo para llegar a las mejores decisiones. Dame dos o tres puntos que hayan surgido de esta charla de Oscar Negro allí en el Hostal de la Sierra, ¿fue? Sí, fue en el Hostal, en realidad la actividad prevista era la devolución a la gente que había estado en el lanzamiento del Ateneo, habíamos realizado una encuesta de intereses, una encuesta muy casera entre los que habían asistido e hicimos una tabulación de esa encuesta y la analizamos y se realizó la devolución. Oscar Negro, como siempre, es una persona que tiene un análisis sociológico, no solamente de lo que es su tarea profesional, sino un análisis sociológico, y hablaba de lo que es movilidad urbana y apego a la ciudad, las características que tiene la gente de Tandil en cuanto a cómo se mueve, cómo interactúa en sociedad y cuál es el apego que tiene eso, cómo desprenden el apego que manifiesta su propia ciudad. ¿Alguna conclusión que te acuerdes? Mirá, yo estaba entrando y saliendo, la gente estaba muy interesada, la fui escuchando un poco picadita, es lo que nos pasa a los que organizamos generalmente. Lo que sí es verdad es que la gente se fue muy movilizada, lo que tiene Oscar que él te hace pensar desde otro lugar. Y es una de las características del Ateneo, movilizarnos a pensar la ciudad y la generación de políticas públicas desde lo que la misma gente de nuestra ciudad quiere. Y el análisis que Oscar, como punto de partida, digo, lo que Oscar nos movilizó a pensar, es también en función de eso y de privilegiar la palabra del vecino. Vamos a hacer una pausa ahora, dos temas que no podemos soslayar. Uno tiene que ver con, bueno, un espacio al cual quiere mudarse la municipalidad, por decirlo de manera rápida y fácil. Y algunas cuestiones que pasaron el jueves, pasaron el Consejo Liberante, que no dejaron demasiado contentos al doctor Lunghi, al intendente. Y otra cuestión insoslayable tiene que ver con las tarifas. ¿Hablamos de esto en el próximo bloque? Está con nosotros Nora Polich, en un ratito, concejal UCR Cambiemos. En un ratito, en el día del jazz, hablamos también con Nelson Castro. Pausa. Vamos a hablar con la concejal UCR Cambiemos, Nora Polich, que está con nosotros. Nora, como siempre decimos, una concejal que tiene unos años, pero por el trabajo que ha hecho en el Consejo Liberante, debe ser una de las personas que más conoce del funcionamiento, de la elaboración de proyectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nora. ¿Qué tal? Buen día. Siempre te preguntamos lo mismo. ¿Cuánto tiempo en el Consejo Liberante desde tu primera actividad? En realidad, ya este diciembre cumplo 32 años en la municipalidad. Cuando dijiste unos años, voy a cumplir 50, o sea que no son tantos. No, no, pero yo hablaba de la municipalidad. Claro, pero es toda una vida dentro, dentro de una estructura que no es papeles, nada más si no es gente, son afectos, son broncas, bueno, es una confluencia de muchas cosas, pero bueno, uno ama lo que hace, así que ahí está. De los concejales radicales que pasaron ahí por el lugar donde vos estabas, no sé, hay tantos, por cierto, algunos radicales que después tomaron otro camino, siempre dentro del radicalismo, me acuerdo de, por ejemplo, Juan Roque Castelnuovo, que anduvo ahí por el bloque, no sé, algunos emblemáticos. ¿Para vos hay alguno o algunos que te quedaron, no sé, o porque era la persona que más gente atendía y porque lo venían a ver, porque, no sé, tenías un cariño en particular? Mirá, recuerdo de todos, por supuesto, y nos ha tocado en el último tiempo que hay muchos que hemos tenido que ir a despedir también. No hace mucho estuvimos despidiendo a María Quisa, bueno, a Mérico mismo, que ya es otra cuestión de afecto. Yo le digo a Mérico, que le decía a Mérico, ¿no?, que siempre fue el responsable de haber firmado el decreto, que se hiciera cargo de lo que había creado porque firmó el decreto de ingreso en el municipio, ya casi terminando la gestión. Muchos, Cacho y Quisa, Hugo Escribano. Hugo Escribano es parte de mi familia, además. Claro, ¿qué característica tenía? Porque si hay un concejal al que venía, a ver, venían a verlo y él iba a ver a mucha gente. Sí, por supuesto. En realidad era un conjunto que hacían con Carlos Fernández, cada uno con su impronta, sus características, y la verdad que en ese momento éramos tres nada más en el bloque, que estábamos permanentemente, era como mucho, pero logramos un equipo que ellos salían, bueno, yo me quedaba en el bloque haciendo las tareas administrativas y se complementaban mucho, cada uno con su personalidad, obviamente. Jorge Renis, no me quiero olvidar de gente, pero bueno, pasaron tantos. Y gente que yo mantengo en mi afecto y hoy particularmente de una persona que recuerdo mucho y que voy a ir a visitar, Enrique Isasmendi, que fue una persona quizás de los concejales de ese trabajo más calladito, pero una persona que sumaba más calladito, digamos, a la exposición pública. Sí, sí. Pero una persona entrañable, con un rigor de lo que se debe, que también uno de cada uno va dejando en la vida de uno un camino, ¿no? Claro. Y por supuesto que Carlos, que me ha enseñado por propia voluntad mía quizás de aprender, pero Carlos es una persona muy generosa para enseñar. Un gran estudioso Carlos también, ¿no? Sí. Carlos Fernández. Sí, sí, Carlos Fernández, además de estudiar todos los temas, es una persona que le mete horas a lo que hace, le mete camino, recorrido, y cuando habla lo hace sobre una base de conocer el tema, digo, y eso marca mucho a cada uno. A mí me gusta mucho estudiar los temas y tener seguridad cuando emito una opinión, por lo menos dentro de lo que puedo, y cada uno me ha ido dando eso. Enrique, quizás el rigor a que las cosas sean como deben ser, Carlos el estudio y el marco y mirar para adelante, hubo ese trato emblemático que tiene con la gente, esa calidad de empatizar con el otro y buscar una solución de la manera que fuera y cuando no se puede, decir no, pero lo intentamos. Y bueno, cada uno ha dejado una huella. Bueno, está Nora Polich con nosotros, hablemos de algunos temas de actualidad, acaba de realizarse el viernes una nueva jornada del Ateneo del tercer siglo, siempre le digo el tercer milenio y no, es del tercer siglo, con la presencia de un hombre que sabe mucho de movilidad urbana, estamos hablando de Oscar Negro, un hombre que ha investigado y que sigue investigando, contanos un poco cómo anduvo esta actividad. Mirá, la actividad era la actividad prevista que teníamos dentro del marco del Ateneo, que recordemos que confluimos ahí diferentes individualidades, dentro de la coalición a que aspiramos que sea, cambiemos una coalición completa, y nosotros, desde mi lugar lo hablo como radicales, los que componemos este Ateneo, no dejando de lado nuestra pertenencia partidaria, porque seguimos siendo profundamente radicales, aceptando orgánicamente una decisión del partido que a algunos puede haberle costado más, hubo muchos convencidos desde el primer momento, yo me incluyo más entre los radicales nostálgicos que quizá les costó más aceptar la decisión, hasta el día que sucedió. Ahí lo aceptaste. Es que en este tipo de cosas yo creo que, bueno, también hay una cuestión de rebeldía propia de la juventud, donde uno también ha transitado esos momentos y ha rezongado y ha luchado en contra de algunas cuestiones que creía, pero cuando uno se va poniendo más grande quizá se vuelve un poco más orgánico y entiende las cuestiones más ampliamente, digo, no solamente desde lo que es nuestro lugarcito en el mundo, que es Tandil que tiene algunas especificidades, un gobierno municipal exitoso que transita su cuarto año de gestión, no es lo que sucede en otros lugares y quizá viéndolo entre en el marco de una nación en la cual la hegemonía que se estaba dando en ese momento política en un montón de cosas en las cuales no estábamos de acuerdo, quizá la solución fue esta coalición parlamentaria en su momento, electoral, parlamentaria y que debería ir caminando al desenlace de una coalición de gobierno, con alternancia por supuesto. ¿Falta todavía para eso? Se está caminando, es como cualquier construcción nueva, es una convivencia que se dio en el camino de construcción y yo creo que se puede ir caminando en función de eso, es una cuestión de adquirir confianza, de funcionamiento, lo que pasa que también este tipo de armados te encuentra dentro de la ejecución de políticas públicas y de gobierno, es mucho más difícil. Con todo lo que eso implica. ¿Es Marcos Nicolás el líder de este Ateneo, de este espacio nuevo? Mirá, Marcos es uno más, él trabaja transversalmente siempre dentro de nuestra conformación, es una de las personas que por supuesto sobresale por sus características, pero nosotros nos manejamos en la toma de decisiones y en la charla muy horizontalmente. Podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no, hacemos lo que hacemos siempre, aceptar las mayorías y discutirlo para llegar a las mejores decisiones. Dame dos o tres puntos que hayan surgido de esta charla de Oscar Negro allí en el Hostal de la Sierra, ¿fue? Sí, fue en el Hostal, en realidad la actividad prevista era la devolución a la gente que había estado en el lanzamiento del Ateneo, habíamos realizado una encuesta de intereses, una encuesta muy casera entre los que habían asistido e hicimos una tabulación de esa encuesta y la analizamos y se realizó la devolución. Oscar Negro, como siempre, es una persona que tiene un análisis sociológico, no solamente de lo que es su tarea profesional, sino un análisis sociológico y hablaba de lo que es movilidad urbana y apego a la ciudad, las características que tiene la gente de Tandil en cuanto a cómo se mueve, cómo interactúa en sociedad y cuál es el apego que tiene eso, cómo desprenden el apego que manifiesta su propia ciudad. ¿Alguna conclusión que te acuerdes? Mira, yo estaba entrando y saliendo, la gente estaba muy interesada, la fui escuchando un poco picadita, es lo que nos pasa a los que organizamos generalmente. Lo que sí es verdad es que la gente se fue muy movilizada, lo que tiene Oscar que él te hace pensar desde otro lugar. Tal cual. Y es una de las características del Ateneo, movilizarnos a pensar la ciudad y la generación de políticas públicas desde lo que la misma gente de nuestra ciudad quiere. Y el análisis que Oscar, como punto de partida, digo, lo que Oscar nos movilizó a pensar, es también en función de eso y de privilegiar la palabra del vecino. Vamos a hacer una pausa ahora, dos temas que no podemos soslayar. Uno tiene que ver con, bueno, un espacio al cual quiere mudarse la municipalidad, por decirlo de manera rápida y fácil. Y algunas cuestiones que pasaron el jueves, pasaron el Consejo Liberante que no dejaron demasiado contentos al doctor Lunghi, al Intendente. Y otra cuestión insoslayable tiene que ver con las tarifas. ¿Hablamos de esto en el próximo bloque? Sí, comando. Está con nosotros Nora Polich, en un ratito, concejal UCR, cambiemos en un ratito. En el Día del Jazz hablamos también con Nelson Castro. Pausa. Pausa. Pausa.